Es momento de iniciar una nueva aventura, el Marvel Future Fight Bienvenidos, bienvenidas a la nueva guía de cómo iniciar el Marvel Future Fight en este 2018 y no morir en el intento Así que dicho eso, comencemos Oh si nena Diría yo, diría yo que ha pasado mucho tiempo desde el último trucos y consejos que hicimos De hecho el único trucos y consejos que he hecho Aunque en realidad he iniciado este juego tres veces para dar consejos Pero bueno, no importa Aquí lo que es más importante y lo más relevante es que va a ser una guía actualizada Vamos a decir que es trucos y consejos para todos los nuevos versión 2 Entonces si, si tú ya tienes tiempo jugando este juego Lo más seguro es que este video no te sirva O posiblemente te ayude para mejorar alguna que otra cosa Pero eso si, voy a tocar el tema De lo que había tocado en trucos y consejos Porque en realidad el juego es lo mismo Simplemente nos han regalado diferentes cosas para iniciar Y quiero pues dar mi opinión acerca de que es lo que nos regalan Para ver de qué manera podría yo ayudarlos a que escogieran O fuera lo más óptimo posible para su comienzo dentro del juego Así que vamos a saltar esto porque es el mítico tutorial que todos sabemos jugar Y pues si no sabes es simplemente te enseñan a usar los controles Ok, entonces vamos a darle en saltar Y vamos a comenzar con esto que es la primera misión Que esto es como que lo más enfadoso Pero al parecer ya estoy viendo que nos están dando personajes Ok, ya no hay que jugar las primeras 10 misiones Para tener a los primeros 3 personajes Aunque es cierto que te lo daban al principio Entonces las primeras 3 misiones sacabas al mítico equipo De Marvel Future Fight Si, ustedes vieron un corte porque fui a ver si se estaba grabando bien Porque pues uno nunca sabe Entonces vamos a escoger un nombre Esto normalmente tardaba más en dejarte escoger un nombre según yo recuerdo Y yo que sé, vamos a ponernos un nombre gracioso Vamos a ponernos Vamos a ponernos Platanito Por Tu Ulito Uy no cabe Platanito por tu ul Por tul, claro por tul Platanito por tul Así nos vamos a llamar Platanito por... Por si alguien me quiere agregar Son bienvenidos No voy a volver a jugar con esta cuenta Pero bueno, somos Platanito por tu ul Ok, entonces vamos a ver Que es lo nuevo Que es lo nuevo en Marvel Future Fight Nos dan las misiones Nos dicen como entrar a las misiones Ok Ahora te dan como que más recompensas Más rápido Vamos a ver exactamente que es lo que nos da Y pues este es el mítico tutorial Para principiantes 2018 Vamos a comenzar Con el inicio De posiblemente tu mayor viciada en toda tu vida Porque si este juego Aparte de tener muy buenas gráficas Es un juego que necesitas Y es obligatorio jugar todos los días Porque si no Te atrasas Y realmente las recompensas que dan en el juego Pues no son... No es lo mejor del mundo Pero sin desanimarte Mi amigo, mi amiga Éntrale Éntrale a este juego Porque te va a gustar Está bien Te va a cautivar Y te va a decir Vente para acá Chiquito bebé Y te va a dar Todo el amor posible Si se fijan De igual manera Nos siguen dando Lo que viene siendo Los primeros trajes De la era de Ultron Nos siguen dando ya De manera gratuita De manera Pues técnicamente Inicial Y pues bueno Eso pues tiene algo de ventaja Tener ya un personaje De manera inicial Digo un uniforme Digo Son uniformes Muy, muy Pero muy, muy básicos Pero pues es lo de menos Es lo de menos Aquí te dicen Que le hace más daño O qué Por cierto Para ver si son nuevos Esto ya lo había explicado En el otro Trucos y consejos Pero vean Aquí te fijas Sale el tipo de personaje Que es este villano Si se fijan Es azul Aquí se llama detonación Aquí tenemos a la viuda Que es verde Que se llama velocidad Aquí tenemos el capitán Que es rojo Que es combate Y a Iron Man Que es azul Que es detonación Entonces vean Si atacamos Con el capitán América Si se fijan El daño sale En color gris Eso quiere decir Que nuestros golpes Son super poco Hacen muy poco daño No son nada eficientes Si lo pegamos Con el Con la misma clase Con este caso Iron Man Si se fijan El daño sale blanco Eso quiere decir Que es un daño Igual Él hace el mismo daño Él nos ocasiona El mismo daño Que nosotros a él Y si usamos a la viuda Si se fijan El daño sale Amarillo Y azul Digo amarillo y blanco No se porque es azul Entonces El amarillo es Que le haces Un daño mayor Por el tipo De beneficio De clase Y el daño blanco Pues fue Por los toques Que suelta Pues el ataque De la viuda negra Ok Entonces así Eso es explicado Los tipos de clases Porque si hay gente Que no sabe Que onda con el tipo de clases Pues así funciona El tipo de clases Ahora vamos a ver Que es lo que nos han dado Ok Ok Esto era lo que quería llegar Voy a jugar Esta cuenta Toda la semana Para decirles Que personajes Podrían agarrar aquí Porque es un personaje De paga Ya en el día 7 O sea yo voy a jugar esto Y no van a tener Otro video de esto Hasta después de 7 8 días Ya que haya grabado yo esto Y pues ahorita Tenemos varios eventos Tenemos el El inicio de sesión De 7 días Que este se lo dan A todos los nuevos Ahora todos los que empiezan A jugar desde Pues este mes Tienen el inicio de sesión De 28 días Que ese Todos nosotros Lo tenemos Lo cual consiste en Cada semana Te dan un personaje En 6 estrellas Bueno Un selector de 6 estrellas Para cualquier personaje Y al final del mes Te dan un personaje En tier 2 Entonces eso está bastante bien Hay muchos que llegan Y me preguntan ¿Qué es el tier 2? Pues miren El tier 2 Este juego tiene 3 clasificaciones De personajes Tienen el tier 1 Que es el tier base normal Que ahorita Si quieren Lo tocamos más a fondo Déjenme Termino de enseñarles esto Tenemos el evento Del tercer aniversario Que nos da Mega Vale Al soldado de invierno En 6 estrellas A Groot En 6 estrellas A la Hulkbuster En 6 estrellas A Star Lord En 6 estrellas Y al mapache cuete En 6 estrellas Y luego nos da Una máquina de guerra En 6 estrellas Y por último Un vale No es mega vale Es un vale De aumento a tier 2 Entonces estos personajes Que te van a dar En 6 estrellas Solamente por abrir Solamente por abrir El juego todos los días Mejor ni los escojas En los selectores De personajes Porque no te van A servir de nada O si quieres Escoger personajes Te recomiendo Que escojas Al soldado de invierno Y estas biometrías Te van a Subir Te van a servir Para subirle el equipo O inclusive Subirlo a categoría 2 Y tenemos este Que es el inicio mensual Que es las Míticas recompensas Que te dan Por abrir el juego En realidad Son una burda Estas recompensas No sirven de nada Pero bueno Posiblemente Para todos nosotros Que somos nuevos Si nos pueda venir bien 50 de chips de experiencia O nos pueda venir bien Un personaje De 3 a 6 estrellas Que casi siempre Toca de 3 Y bueno Eso es el tema De las recompensas Ahora Tenemos aquí El viaje del héroe Esto es fantástico Porque literalmente Te dan un personaje En 6 estrellas Al máximo nivel Creo que te lo dejan Hasta nivel 50 Y aquí Que pasa Que personaje Les recomiendo Que escojan Obviamente muchos Como ven Se van por Sharon Rogers Pero esto es un error Aquí una pausa dramática Aquí en el tema De Sharon Rogers Puede ser Que saques a Sharon Rogers En una estrella En el viaje del héroe Y la saques después O le des un selector De 6 estrellas Que lo vamos a dar Más adelante Para que todas las biometrías Del viaje del héroe Te sirvan Para subirle El equipo Para Tier 2 Entonces puede ser Una gran manera De poder obtener A Sharon Rogers Nomás que se los quería enseñar Pero como seleccioné A Sharon Rogers Más adelante Ya no me dejó Hacer este bug Puede ser llamarse Un bug Puede llamarse Como un adelanto Pero pues sí Puede ser para que tengas A Sharon Rogers En Tier 2 Más rápido Porque ocupas biometrías Y esas biometrías Cuestan un poco más De conseguirlas Así que los dejo Con el video Saquen a Sharon Rogers Con un selector De 6 estrellas Para que lo tengan Más rápido Aquí sin embargo Creo que ya te dan Que te dan A todos los personajes Aquí recomendaría Escoger un personaje Que sea complicado De farmear Y a qué me refiero Con farmeo Porque los nuevos No van a saber Ni de qué estoy hablando El farmeo es esto El farmeo por ejemplo Es que me meta Aquí a entrar Me vaya a misiones Y si se fijan Aquí sale Pues una foto De un personaje Eso quiere decir Que en esta misión Vas a conseguir Biometrías Que las biometrías Son como Digamos Como que vidas Por llamarlos De alguna manera Que te van a servir Para subir Ok Ah ¿Qué me dan? Biometría O X O Gen X ¿Qué es esto? A ver No, no quiero comprar Tu Gen X No, sácate No, no, no Eso es burla Aquí en el equipo Te vas Y si te fijas Tienes una barra Aquí que te dice 0 de 10 21 de 10 Entonces Las biometrías Son estas Tú tienes que juntar Un determinado Número de biometrías Para poder Subirle de estrella A tu personaje De momento Yo no lo voy a hacer Luego les voy a decir Por qué Pero de momento Yo lo voy a dejar así Pero si te fijas Ocupas 10 biometrías Para subirle Una estrella Conforme le subas Las estrellas A los personajes Vas desbloqueando Diferentes habilidades Que te van a servir A lo largo del juego Y aquí es donde Me quiero detener Un segundo más Vamos a hablar Del tier 1 Del tier 2 Y del tier 3 Que solamente De momento El capitán América Posee esta habilidad Que si quieren saber Más sobre el tier 3 Yo hice un video Exclusivo Hablando del tier 3 Si me acuerdo Se los dejo En esta parte del video O al final del video O en la descripción Si me acuerdo O si no Pues búsquenlo ahí En el canal Pero lo más seguro Que si se los deje Tenemos por ejemplo Aquí si se fijan Dos habilidades Desbloqueadas Que te las dan Por tenerlo en una estrella Tenemos esta Que te la dan Cuando tienes 3 estrellas Esta te la dan Cuando tienes 4 estrellas Esta cuando tienes 5 Y esta cuando tienes 6 estrellas Ok Estas todos los personajes Los vas a desbloquear Los vas a poder usar Cuando lo tengas En 6 estrellas Ahora si te fijas También podemos subirle El nivel de las habilidades Para poderle subir el nivel Es necesario subirle El nivel al personaje Y para subirle El nivel al personaje Hay que jugar misiones Entonces Subirle el nivel De las habilidades Simplemente lo que va a hacer Es que haga un poco Más de daño a la habilidad Pero mucho de esto El daño va a depender Mucho de la manera En la que tengas Equipados los personajes Que no voy a entrar Mucho en detalle Solamente es una guía Para ver Como iniciar En este juego Nuevamente Si quieres saber Como equipar a tus personajes Que cromos Te recomiendo Porque puedes Porque miren Ahorita tocamos el tema Déjenme no me desvio Y luego si se fijan Si bajamos un poco más Tenemos esta Que es liderazgo Que esta Esta habilidad La obtienes Por subirle Las estrellas A color rojo Que te vas aquí a maestría Y ocupas juntar Estas piedras Estas piedras Las consigues jugando Todo tipo de misiones Ya sea misiones de historia Misiones diarias Misiones Misiones de Juego a un equipo Misiones de invasión De jefe mundial Que poco a poco Te van a ir desbloqueando Las misiones Conforme subas El nivel de la cuenta Y así se obtiene La habilidad de liderazgo Ahora si se fijan aquí Salen dos botones De colores Uno plateado Con azul Y uno dorado Con morado Para poder obtener Esta que es la habilidad Pasiva de tier 2 O clasificación tier 2 Es necesario Que todo tu equipo El personaje Lo subas a más 20 Para subirle al equipo Necesitamos materiales Bueno aquí no me aparecen Déjenme ver Si le puedo subir el nivel No tengo ni chips Que para subirle el nivel Nos piden materiales Que luego vamos a ver Cuáles son Así que De momento Eso sería Eso vendría siendo todo Y ahora Para subirle O poder obtener La habilidad de tier 3 Que es la clasificación Más fuerte Que tiene el juego Y como les comenté El capitán Es el único Que la tiene Hay que subirle El equipo a 25 Y conseguir Unos materiales Que solamente te dan El jefe mundial Ultimate Que es la versión Más complicada De todos los jefes mundiales Que hay en el juego Entonces Para no confundirlos más Voy a enseñarles Las misiones Que tiene este juego Si fijan Tenemos la historia Que pues es la que Acabamos de jugar Tenemos la misión diaria Que son misiones Muy buenas Para farmear Chips de experiencia Tenemos la misión especial Que es muy buena Son muy buenas Para farmear personajes Muy buenos Hay personajes muy buenos En estas misiones Y por farmeo Me refiero a sacar Biometrías Para poder recolectarlos Y luego poderlos subir De 1 a 6 estrellas Con mucha paciencia Porque si cuesta trabajo Luego tenemos La misión épica Que la verdad Yo no recomiendo Que se metan Si son nuevos Ni la abran No se la recomiendo No les va a servir de nada Y tenemos la brecha dimensional Que aquí en las brechas dimensionales Se consiguen unos restos morados Que sirven para subir El equipo de los personajes Ahora aquí tenemos La batalla legendaria Que pues te dan Recompensas muy malas La verdad Yo no te recomiendo Que juegues aquí De momento No te sirve de nada En realidad No te lo recomiendo Y si te fijas Te dan Todas 6 estrellas Disponible Tras entrar en la fase Entonces Conforme entres Tú a jugar Te van a dar El personaje Te lo van a prestar En 6 estrellas O no sé Si te lo regalen Ahorita lo revisamos Porque no tengo ni idea Buena pregunta Esa que me acabo de hacer Tenemos aquí El asedio de villanos Que simplemente Son 3 jefes Tienes que vencerlos Te dan recompensas Dependiendo Si usas a los personajes Que te piden Tenemos el jefe mundial Y tenemos tierra de sombras Jefe mundial Es un jefe Como dice el nombre Que tiene un montón de vida Un montón de defensa Un montón de daño Y si lo vences Te dan materiales Para subir personajes Y luego tenemos Tierra de sombras Que es de las modalidades Más complicadas del juego Que es pasarte pisos Con jefes Con mini jefes Y tratar de vencerlos Es complicado Bastante complicado Tienes que tener La cuenta muy bien equipada Y como puedes equipar Bien tu cuenta Me preguntaras Te vas aquí a cromos Y tienes que farmear Diferentes cromos O subir diferentes cromos Que por cierto También tengo un video Hablando de cromos Que te lo voy a dejar También si me acuerdo Ve a verlo Ve que cromos Son los que recomiendo Y también te digo Como los puedes conseguir Para equiparlos En tu cuenta Pero obviamente Siendo nuevos No tenemos disponible La brecha dimensional Que es el lugar En donde se consiguen Los cromos Ahora tenemos El laboratorio Que no lo tenemos Ni desbloqueados Y aquí en desafíos Te dan Ciertas misiones Que tienes que completar Te dan energía Y te dan 25 cristales Una basura Realmente Tenemos las preguntas diarias Que lo único que hacen Es darte energía Yo en realidad Contesto La que se me pegue la gana A veces la atino A veces no la atino Y si quieres Atinarle al 100% Simplemente la das en pista Y pues aquí te dice Que es lo que tienes que hacer Convertir uru Y le picas Convertir uru Ah no espate que aquí no era Y luego le das aquí Convertir uru Y pues mira Ah la atiné Casualmente la atiné Pero ya en realidad Ni las leo Yo solamente Pongo la que quiero Y mira La atino Y te da energía Como vieron También te da un poco De experiencia Luego tenemos La ventana de héroe Que si subes a tus personajes A nivel 50 Te dan cristales Si los subes a tier 2 Te dan oro Entonces Es así de sencillo Subir personajes Te dan cristales Y aquí en búsqueda Te pueden dar cristales Materiales Y energía Conforme cumplas Ciertas misiones Que te van diciendo aquí Estos son ISOs 8 Que muchos me preguntan Donde se consiguen En misiones diarias Se consiguen los ISOs 8 Por eso son muy importante Que las jueguen todos los días ¿Qué más? Bueno Vamos a entrar Al tema de las recompensas Si se fijan Nos dan biometrías Estas biometrías Obviamente Les recomiendo Que escojan solamente Los personajes exclusivos Porque estos personajes Solo se consiguen Con dinero real Ahora Muchísimos me preguntan Que qué personajes Escogen aquí Yo en realidad Yo recomiendo Encantadora Es de mis personajes favoritos O Aluna Snow También es muy buena heroína Para comenzar Son los dos Mejores personajes Que se incluyen aquí Como para comenzar Yo obviamente Voy a escoger Encantadora Porque es la que más me gusta Pero esto es A tu gusto Si quieres seguir Mi consejo Pues puedes Escoger encantadora Sin ningún problema Ahora Regresando al viaje Del héroe Aquí en realidad Es muy relativo El personaje Que escojas Porque al fin y al cabo Lo vas a terminar Obteniendo Tardo o temprano Pero si quieres Optimizar El tiempo del juego Para que todo sea más rápido Lo más recomendable Es escoger a Sharon Rogers Porque te la van dando Más sin embargo Vamos a revisar otra vez Lo que vienen siendo Las recompensas Que no me acuerdo Ni dónde se veían Creo que ya no me deja verlas Las recompensas ¿Dónde se veían? Hola Recompensas No me acuerdo Ni siquiera Dónde se veían Las recompensas Pero bueno Si se fijan Conforme vamos jugando Nos van dando A todos los nuevos Les van dando esto Les van dando cositas Aquí muy random Vamos a abrir este cofre A ver que nos dan ¿Qué clase de personaje? Mira Cuatro estrellas Y me dieron una basura Muchas gracias Vamos a aceptar todo esto Que son materiales Bueno Normalmente son materiales Pero también te puede tocar energía ¿Y aquí qué tengo? Voy a aceptar todo Un millón de oro Pues mira Para comenzar Que te den un millón de oro Está bien Cien cristales Cien de energía Y kits Que estos kits Nos ayudan Para subirle el equipo A los personajes Y aquí si se fijan Tenemos un selector De seis estrellas Y uno de uno Este de uno Literalmente escojan A quien se les hinche la gana Yo voy a escoger A máquina de guerra Porque pues en realidad Tenerlo en una estrella Y no tenerlo Es lo mismo Y aquí en el selector De seis estrellas Es lo que yo les comentaba Si se meten Yo no sé por qué salen Puño de hierro God Rider Visiones Yo no sé por qué escogen Los nuevos estos personajes Yo creo que porque Les gusta el diseño O algo así Pero en realidad Estos personajes No te sirven de nada Yo te recomiendo Cien por cien Capitán América Sharon Rogers Cien por cien Este personaje Es la mejor del juego Te recomiendo Que la escojas Y ya te la dan En seis estrellas De golpe Eso es lo más importante Que tienes que hacer Sacar a Sharon Rogers En seis estrellas De golpe Así vas a poder Completar el juego Más rápido Y por qué digo eso Porque Sharon Rogers Es la persona Es la heroína Más poderosa Que hay Entonces pues Vamos a quitar A este wey Vamos a quitar a esta Y vamos a jugar Con mis personajes Favoritos del juego Que casualmente Tengo a los tres Son de los tres Que más me gustan Que se pueden farmear Menos encantadora Y mira Los tengo los tres Perfecto Eso me gusta Y pues en la tienda Podemos encontrar Lo que viene siendo Un cofre Que te dan gratis Todos los días Después de 24 horas A todos los que no pagan Y te dan un personaje cualquiera Me dio un gato infernal De una estrella Pues bueno Un personaje basura Más para la colección Tenemos aquí La ventana de uniformes Que te salen Todos los uniformes Que existen en el juego Y a los cual Yo te recomiendo Que compres Uniformes Si vas a escoger Por ejemplo Los Vengadores Que es lo más normal Compra los más nuevos Los Infinity War Si te fijas Aquí te sale Infinity War Sale 1050 cristales Compra estos Porque son los mejores Trajes que tienes Para los Vengadores Para el Capitán Para Hull Cómprale este Para Iron Man El más nuevo Para Thor El más nuevo Y así te lo vas llevando Para Loki Este Para este tal Si quieres saber más Sobre los uniformes Puedes ver mis directos Puedes visitar mi cuenta Y saber cuáles uniformes Son los que tengo yo Y pues en realidad Los que tengo yo Son los que me gustan Y sé que son buenos Entonces Puedes checarlo por ahí Ahora ¿Qué más me falta? Ya recorrimos por aquí Ah El viaje del héroe Aquí pues Realmente puedes escoger El que te guste Más sin embargo Aquí Normalmente Yo digo Yo comento Que si vas a escoger A Sharon Rogers Escojas a Luna Snow Para que tengas Velocidad Detonación Y combate En este caso Yo pues la escogí Solamente encantadora Porque es la que me gusta a mí Pero en realidad Si escoges a Sharon Rogers Te recomiendo que tengas Un velocista bastante bueno Que es Luna Snow Pero bueno Si te fijan Aquí tenemos puro Detonante Entonces Pues solamente vamos a hacerle Cierto Más daño a ciertos A ciertos enemigos Ahora ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Creo que ya resolví La mayor cantidad De dudas posibles Yo creo que aquí voy a dejar Este video No sé ni cuánto tiempo Llevo grabando Ok Más o menos Calculado unos 20 minutos Aquí voy dejando Este video Por favor Si eres nuevo Déjame en los comentarios ¿Qué dudas tienes? Yo voy a seguir jugando Las misiones Para conseguir materiales Conseguir nuevas cosas Y en el siguiente video Que lo voy a grabar Dentro de 7 u 8 días Voy a recopilar Las recompensas Y qué voy haciendo Con mis recompensas Y qué voy comprando Con mis recompensas De todas formas Les voy a dejar también En la descripción Mi lista de reproducción De trucos y consejos Que les recomiendo Que la vean Porque literalmente Lo único que va a cambiar De esta guía A la antigua Es este Las recompensas Que te dan Porque si el procedimiento Que hago aquí Creo que Diría que es el igual Es idéntico Al que estoy haciendo En el otro lado O el que hice Hace tiempo Entonces Ve a ver eso Por si vas más adelante Ve a ver esos videos Te van a servir Porque No porque actualicen El juego Quiere decir que Dejen de servirte Esos videos Y pues bueno Si llegaste a esta parte Del video Deja en los comentarios Hola Popó Deja holo Popó En los comentarios Sabré que llegaste Hasta acá Y te lo voy a agradecer Y si eres nuevo Y es la primera vez Que ves uno de mis videos Pues te invito Que te suscribas Que ya estamos a nada De llegar a los 10 mil Dragoncitos De verdad Muchísimas gracias Y sin nada más Que comentarles Yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Fin de la transmisión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!